Kiana Louise Stevens, nacida el 12 de abril de 1995 en Londres, es una destacada modelo e influencia británica que ha conquistado el mundo digital con su vibrante energía y deslumbrante belleza. Desde muy joven, Kiana mostró un interés innato por la moda y la fotografía, lo que la llevó a estudiar diseño de moda en la Universidad de las Artes de Londres. Su carrera despegó cuando comenzó a compartir sus estilismos y sesiones fotográficas en redes sociales. Su estilo único, caracterizado por una combinación de elegancia clásica y toques modernos, rápidamente capturó la atención de importantes marcas de moda y belleza. Kiana se convirtió en embajadora de varias marcas internacionales, colaborando con nombres como Chanel, Versace y Dior. Además de su éxito en la moda, Kiana es conocida por su impecable gusto en trajes de baño. Sus publicaciones en bikini son una mezcla de sofisticación y confianza, destacando su figura y estableciendo nuevos estándares de elegancia en la playa y la piscina. Cada foto refleja su encanto bajo el sol, atrayendo a una audiencia global que la sigue con devoción. Más allá de su vida profesional, Kiana tiene una variedad de intereses personales. Es una apasionada del yoga y el pilates, prácticas que le ayudan a mantener su físico y a encontrar un equilibrio entre su agitada agenda y su bienestar personal. Le encanta viajar y ha visitado destinos exóticos como Bali, Maldivas y Tailandia, compartiendo sus experiencias y consejos de viaje con sus seguidores. En su tiempo libre, Kiana disfruta de la lectura, siendo una ávida fan de la literatura clásica y contemporánea. También es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en campañas para promover la adopción de mascotas y la conservación del medio ambiente. Y ahora, si te gustó este video, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de ABC indiscreto. Nos vemos.